La incidencia que tiene la Universidad de Costa Rica en el desarrollo de muchas comunidades es palpable. Existen cientos de proyectos y carreras que incluyen dentro de sus objetivos el intercambio de conocimientos con poblaciones menos favorecidas, para buscar soluciones a algunas de sus problemáticas. Una de estas iniciativas es la Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de la Educación No Formal, que pertenece a la Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación. Se trata de una opción académica muy particular, única en su tipo dentro de la UCR y también en toda América Latina. Y lo que hacemos todos los semestres con todos los bloques de estudiantes es visitar alguna comunidad o trabajar con alguna organización de manera conjunta, para hacer primero un diagnóstico, luego un proceso de capacitación o de formación de educación no formal, y luego hacer un proceso de evaluación y poder dar a través de la educación no formal ese apoyo o ese acompañamiento en el desarrollo, en identificar las propias necesidades de la comunidad y generar también procesos desde la comunidad directamente desde la licenciatura. Una de las formas que nosotros nos acercamos a las comunidades es escuchando las necesidades que ellos tienen y también escuchando a organizaciones que trabajan en las mismas comunidades, en este caso al SINAT, que nos acompañó y nos pidió este acompañamiento con las comunidades para poder trabajar temáticas que vayan a mejorar y a transformar realidades comunitarias. Quienes se interesen en matricular esta licenciatura necesitan contar con el grado de bachiller en alguna carrera, de cualquier universidad pública, de esta forma pueden ser partícipes de una experiencia inolvidable y que marcará su formación académica para siempre. Hasta el momento esta licenciatura ha trabajado con las poblaciones de Atillo, Llanos de Santa Lucía en Cartago, Alajuelita, Upala, La Legua de Acerrí, Los Guido en Desamparados, en Acosta, Santa Cruz de Turrialba, Santa María de Dota y en la localidad de Macho Gaf, en el Huarco de Cartago, entre muchas otras. Específicamente para lo que es este proyecto con esta comunidad de Macho Gaf, la licenciatura le brinda al estudiante las habilidades, digamos, para entender contextos comunitarios, para ver cómo se desarrollan las situaciones sociales en las comunidades con que se trabaja, para ver de qué forma nosotros podemos proponer proyectos socioeducativos que se adecúen a los contextos que viven las personas con el día a día. Es que lo formal no siempre y no necesariamente abarca todo lo necesario, ¿verdad?, en temas de educación. Entonces dije, bueno, de repente, pues ahí puede estar lo mío, yo soy una persona que me muevo mucho como en diferentes ámbitos porque me gusta y porque me generan como, ¿verdad?, esa satisfacción y de repente a través de esos otros procesos podría acompañar, ¿verdad?, la educación desde el área no formal. Esta licenciatura ha establecido alianzas estratégicas con diversas entidades, como el Patronato Nacional de la Infancia, la Fundación Promotora de Vivienda, algunas cooperativas y con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente con el Parque Nacional Los Quetzales. La idea es que los estudiantes de la licenciatura nos hagan propuestas de educación no formal. Entonces la primera etapa es hacer un diagnóstico, ¿verdad?, en las comunidades cercanas a nosotros, como Macho Gaf, La Esperanza, ¿verdad?, también es una entrevista a los funcionarios del SINAC, cómo vemos las comunidades, ¿verdad?, la percepción que tenemos nosotros también de ellos. A partir de ahí, la idea es que los muchachos y muchachas de la licenciatura aporten con propuestas de educación no formal para la educación ambiental. Para nosotros el tema de educación ambiental es, bueno, importante en los parques nacionales, trabajarlo con las comunidades aledañas al parque, porque las comunidades son las que protegen los recursos que están alrededor del parque. Las comunidades se encuentran en la zona de amortiguamiento del parque. Entonces, ¿por qué es importante trabajar educación ambiental? Porque tenemos que sensibilizar, tenemos que educar, que si cuidamos los recursos que están alrededor del parque, también están cuidando los recursos que están dentro del parque. Hay muchos temas fuertes que hay que trabajar en educación ambiental y que es importante trabajarlo, bueno, desde los pequeñines, ¿verdad?, que esta información, esta semillita va para los hogares, los diferentes grupos organizados, jóvenes, adultos, mujeres. La licenciatura en ciencias de la educación no formal potencia las capacidades de sus estudiantes y de las comunidades con las que trabajan, gracias a los métodos de participación activa que aplican y que impulsan los cambios para mejorar, tanto en lo individual como en lo colectivo. Para Desde la U, Otto Salas Murillo. ¡Gracias! ¡Gracias!